Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal que es el canal donde encuentras la respuesta a todas tus inquietudes. Hoy hablaremos de qué siglo, año o número es XX en números romanos. Quédate también con nosotros hasta el final porque te tengo un dato curioso interesante. Ahora sin más, comencemos. Bien, vivimos en una época muy interesante donde cada día hay nuevos términos y también innovaciones. No obstante, hay ciertas cosas desde hace mucho tiempo atrás que permanecen intactas. Tal es el caso de los números romanos. Se inventaron hace muchos años, estamos hablando de hace más de 100, 200 años, pero al día de hoy se sigue utilizando este sistema de numeración para algunas cosas, como por ejemplo para numerar los siglos. En el caso de las XX, debes saber que la X en números romanos significa 10, ok, por lo que 2X van a significar como tal, en este caso 20, ¿vale? Es una forma muy práctica de entender el sistema de números romanos, por lo menos brevemente. Así que cuando oímos hablar del siglo XX, estamos en realidad ante el siglo XX. Ahora, ¿qué fechas abarca como tal el siglo XX? Este punto es muy importante porque hay personas que se confunden con esto. El siglo XX abarca desde 1901 hasta el año 2000. Importante, 1900, es decir, el año 1900 pertenece al siglo XIX, ¿ok? En este punto entonces sabemos que el año 2000 y evidentemente todo el periodo de años desde 1901 hasta el 2000 es el siglo XX, ¿ok? Luego el 2001 ya hace referencia como tal al siglo XXI, ¿ok? Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Hoy por hoy estamos en el siglo XXI, ¿ok? En este caso, mis amigos, hay que tener muy presente que los números romanos se van a seguir usando durante mucho tiempo para marcar los siglos. De hecho, quién sabe cuánto tiempo más se sigan usando, pero ya es un estándar que quedó, ¿ok? Ahora bien, deben tener presente lo siguiente. Si quisiéramos referirnos al siglo XXI, en este caso como tal ya no podríamos seguir usando las 2X solamente. Habría que utilizar las 2X y a la derecha colocar una Y que hace referencia al número 1, ¿ok? Entonces esa es la forma correcta de hablar del siglo XXI. Se los dejo como una nota adicional, ¿ok? Algo también interesante o el dato curioso que quería compartirles es que como tal los romanos fueron una civilización muy avanzada para su época y ellos como tal lograron instaurar un sistema numérico tan eficiente que al día de hoy se sigue utilizando. Por cierto, durante el siglo XX también ocurrieron grandes avances tecnológicos, de ahí que sea un siglo bastante recordado. Estuvo el internet, los teléfonos móviles y además como tal se dio paso a otros avances importantes. Bueno, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones. Bye, bye.